Tengo el privilegio de otorgar la medalla al mérito profesor Cayelaro Gaza a Kika Elgas, maderense destacada que nos honra poniendo a Ciudad Madero en el plan internacional. Gracias por llevar el nombre de Ciudad Madero a otras dimensiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.